Yo conocí el candombra en un barrio cualquiera Con plantas en las veredas, tarde donde no velas Con los balcones tapados, derechos y asustados Y con persianas que miran por culpa de las vecinas Las veredas imbatosas, se llena de gente que pisan los yuyos Con sillas flashereras para ver pasar los negros Con su tambor para oír latir bien fuerte su corazón Entonces lo ubica por calle Soriano Golpeando y golpeando con sus manos No sé a dónde van, pero van para el río Los tambores de frío no se van a morir Los tambores de frío no se van a morir Conocí al candombra en un boliche cualquiera Entre copas hermanos, un inventor de poemas Donde las presas son los mejores tamboriles Y en donde con alcohol se asesina el mar de amor Las veredas imbatosas, se llena de gente que pisan los yuyos Con sillas flashereras para ver pasar los negros Con su tambor para oír latir bien fuerte su corazón Entonces lo ubica por calle Soriano Golpeando y golpeando con sus manos No sé a dónde van, pero van para el río Los tambores de frío no se van a morir Los tambores de frío no se van a morir Los tambores de frío no se van a morir No se van a morir, los tambores de frío no se van a morir No se van a morir, los tambores, los tambores de frío no se van a morir